No se debe actuar tampoco, ¿no? Bueno, vamos a pasar al último tema del día de hoy, la queja, el reclamo contra la Dirección Nacional de Inteligencia. La DINI, que se está demorando demasiado en entregar la información que requiere el Parlamento Nacional sobre el seguimiento que se hace a políticos a su posición. Esa es la quinta noticia del día. Vamos directo a revisarla. Congresista, usted fue una de las afectadas. Yo pertenezco a la Comisión de Inteligencia y desde que salió la primera denuncia que fue para el supuesto seguimiento a Jorge del Castillo, nos constituimos en sesión permanente. Ya llevamos dos semanas de sesiones, diario nos estamos reuniendo y hemos ido a una visita a la DINI y también hemos traído a los funcionarios de la DINI y además más de 20 invitados ya, o sea, personas que han ido a dar su manifestación de diferentes temas a los cuales hemos citado. No puedo revelar mucho porque esto es... ¿Pero satisfecha con la explicación de ahora? Sí, yo he hecho casualmente un pedido a través de los medios de comunicación para que la DINI entregue de una vez por todas todos los documentos que le hemos solicitado, que son bastantes, son bastantes, ¿para qué? Pero tienen por ley la obligación de entregar a la única comisión que tienen por ley que rendirle cuentas y no guardarse ningún secreto, es a la Comisión de Inteligencia. Y esto tienen que cumplirlo. Les estamos exhortando, y yo lo he hecho ya varias veces, a que nos entreguen la información no en forma de transcripción, sino en la copia de documentos fidedignos que nos van a servir para nuestro trabajo. En esa tarea estamos. Francisco, todos entienden que los responsables de algunos órganos en lugares críticos, como es la Dirección de Inteligencia, tienen que tener un nivel de confianza, pues, del Presidente de la República y del Jefe del Gabinete, ¿no? Pero se removió a Víctor Gómez, que era también promoción de Ollantumal, ahora se ha colocado otra promoción del Presidente de la República, pero que sin embargo, según lo que tenemos entendido y los analistas de la materia dicen, sí, pues, el mérito que tiene es ser de la promoción de amigo del Presidente, pero después, la inteligencia, muy poco. Bueno, eso tendrán que decir los especializados que lo conocen, ¿no? En todo caso, bueno, eso creo que refleja un rasgo de carácter del Presidente que tiene, digamos, confía en pocas personas. Su círculo es muy estrecho, ¿no? Exactamente. Aparentemente su círculo es muy estrecho, entonces, claro, es bastante desconfiado, por lo visto, y nombra gente con la que él sí puede, digamos, de alguna manera contar, ¿no? Pero en todo caso, este tema de los seguimientos es grave, porque además se ha hablado mucho, el panorama es muy confuso, porque además se habla también de facciones dentro del gobierno, que algunos están espiándose entre sí, digamos, es un problema bastante, bastante complicado y grave, ¿no?, por todo lo que eso puede implicar, ¿no? ¿Crees que en el Congreso, con la explicación que le dé la Dini, se puede esclarecer ese tema? Bueno, eso ya en todo caso ahí tienen la palabra, porque además es reservado, ¿no? Bueno, todos, déjanos que estamos haciendo todos los esfuerzos. Bueno, vamos a esperar los resultados, no vamos a poder conocer... No, no, los resultados van a ser públicos, y es más, vamos a dar los informes al Pleno del Congreso. Muy bien, muchísimas gracias por su participación esta noche, con el Salud Salgado, Francisco Belaunde, y nosotros tenemos que ir dejándolo ahí, y muchas gracias a ustedes por su compañía, vamos a revisar los titulares, y luego manténgase en la sintonía de RPP Televisión, viene el informativo de las 8 de la noche con Armando Canchaya. Buenas noches. ¡Gracias!